Muy buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el INGEN-STAR como la institución de atención médica de la Cuarta Transformación para las Personas sin Seguridad Social, partimos, si pueden poner la primera, para antes de intervenir, de hacer la transferencia de los servicios de salud que tienen los estados, partimos de un diagnóstico, un levantamiento de campo. Hay que ir a conocer la realidad, no hacerlo de manera documental, sino ir unidad por unidad, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital. El 23 de enero iniciamos el levantamiento en Tamaulipas. A la fecha se han visitado 334 de los 354 centros de salud de primer nivel que tiene ese estado y 32 de los 33 hospitales, incluidos los de alta especialidad. Y en el estado de Chiapas, el 6 de febrero iniciamos el levantamiento, llevamos 255 unidades de primer nivel de atención de 1.707 y 29 de 73 hospitales. El día de ayer, 13 de febrero, iniciamos el levantamiento en dos estados más que se van a incorporar al INGEN-STAR. Son los estados de Baja California Sur y el estado de Tabasco. Agradecemos mucho a las autoridades locales, sobre todo a los gobernadores, por este impulso. Es Baja California y Tabasco, Baja California Sur, ya intervenimos. Y ya también concluimos los levantamientos en los estados de Hidalgo y de Quintana Roo. Bueno, si podemos pasar la siguiente. Al día de hoy hay en nuestro país, en 83 hospitales ya operados por el IMSS-Bienestar, un total de 610 médicas y médicos especialistas cubanos. Hay un despliegue de ellos en 12 estados de nuestro país, 93 están en hospitales de Nayarit, 88 en hospitales de Colima, 72 en Tlaxcala, perdón, 72 en Oaxaca, 58 en Sonora, 58 en Campeche, 47 en Baja California Sur, 29 en Guerrero, 29 en Michoacán, 19 médicas y médicos especialistas cubanos que están en Veracruz, 15 en Morelos y 15 en Zacatecas. ¿Hubo ahí alguna confusión de cuál era el despliegue de cada uno de los estados? Así están en este momento estos 610. Y en la siguiente podemos ver cuáles son las principales especialidades que tienen estos médicos y médicos cubanos. Son especialidades de alta demanda y además están en hospitales de difícil cobertura, hospitales en donde quizá muchos de ellos por primera vez son los médicos especialistas que están ahí trabajando de manera permanente. 122 internistas, 81 pediatras, 68 cirujanos, 48 médicos familiares, 31 oftalmólogos, 23 nefrólogos, 21 intensivistas, 20 médicos imaginólogos, 17 cardiólogos y 17 otorrinolaringólogos, 15 geriatras, 13 gastroenterólogos, 11 neurólogos, 11 oncólogos, 11 ortopedistas y 11 psiquiatras, además de 10 alergólogos, 9 anestesiólogos y también el mismo número de especialistas de medicina interna, además de gineco-obstetras. Entonces, son muy buenas especialidades y, como decíamos, de muy alta demanda y poca oferta, para decirlo de alguna manera, entre médicos de nuestro país para estos hospitales. Y pasamos a la revisión estado por estado. Nayarit, nuestro primer estado, ya estamos operando plenamente los 13 hospitales y los 292 centros de salud. Ahí tenemos ya mil 79 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97 por ciento de la cobertura para este estado, mil 542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, con lo que cubrimos el 98 por ciento de esta rama. Además, el abasto de medicamentos registra un 99 por ciento. En este sentido, también en estos estados ya podemos presentar cómo se ha incrementado la actividad en estos hospitales, la famosa productividad, respecto al último mes que operó como un sistema estatal, ahora ya con Ingenestad. 52 por ciento más consultas de medicina familiar, 194 por ciento más consultas de especialidad, 90 por ciento más cirugías y 32 por ciento más partos. El tema de las cirugías tiene que ver con la habilitación de muchos quirófanos que no estaban operando. En el siguiente caso vemos Tlaxcala, donde operamos en 10 hospitales y 181 centros de salud. Tenemos una cobertura de médicos especialistas y médicos generales del 91 por ciento y del 92 por ciento en el personal de enfermería. El abasto de medicamentos está en 96 por ciento. En este estado empezamos en 50 por ciento el abasto de medicamentos, hoy está en 96. Y también la actividad reporta un incremento de 28 por ciento más consultas de medicina familiar, 28 por ciento más consultas de especialidad y 66 por ciento más cirugías, además de un incremento modesto de un por ciento más partos. En el estado de Colima, donde estamos ya operando en cinco hospitales y 118 unidades de primer nivel, la cobertura de médicos especialistas es del 82 por ciento y 88 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos en Colima está ya en el 94 por ciento. La productividad también se ha incrementado, hay 54 por ciento más consultas de medicina familiar, 210 consultas más de especialidad, que es también uno de los temas más importantes que hacían falta allá en Colima, 72 por ciento más cirugías y 38 por ciento más partos. El siguiente estado es Baja California Sur, en donde operamos en seis hospitales y 58 centros de salud, con una cobertura del 77 por ciento de médicos especialistas y 64 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. Estamos ya al 100 por ciento de la capacitación. El abasto de medicamentos en Baja California Sur es de verdad destacable, pasó del 65 por ciento a un 99 por ciento. En este estado, donde las distancias son muy largas, era complicado llegar a estos niveles de recetas surtidas. La productividad se incrementó en uno por ciento en consultas de medicina familiar, 39 por ciento en consultas de especialidad, 62 por ciento en cirugías y en 10 por ciento en atenciones de partos. En el estado de Sonora, en donde hay ya presencia en 17 hospitales y 223 centros de salud, la cobertura de médicos especialistas es del 71 por ciento, del 57 por ciento en médicos generales y personal de enfermería. Aquí el abasto de medicamentos tiene un registro del 98 por ciento. Y también la productividad en todos los servicios de atención médica se ha incrementado, 6 por ciento más en consultas de medicina familiar, 51 por ciento más en consultas de especialidad, 57 por ciento más cirugías y 21 por ciento más partos, respecto al último mes cuando se operaba desde las secretarias de salud de los gobiernos de los estados. En el caso de Sinaloa, donde hay una operación en 23 hospitales y 340 centros de salud, una cobertura del 53 por ciento en médicos especialistas y 46 por ciento en médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 96 por ciento y también incrementos en la actividad, un por ciento más de consultas de medicina familiar, 171 por ciento más de consultas de especialidad, 22 por ciento más cirugías y 13 por ciento más en atenciones de partos. En el estado de Campeche hay también presencia en 11 hospitales, 133 centros de salud, con una cobertura del 50 por ciento de médicos especialistas y 58 por ciento de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 90 por ciento más, perdón, un 90 por ciento de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 5 por ciento en consultas de medicina familiar, 21 por ciento en consultas de especialidad y 136 por ciento en cirugías, además de 30 por ciento más de partos. En estos estados es donde llevamos a cabo la convocatoria para médicos generales y personal de enfermería. Estamos en este proceso actualmente de revisión de documentos, además de las pruebas que se hacen previa a la contratación, por lo que estamos seguros que próximamente vamos a ver un incremento, sobre todo en médicos generales y personal de enfermería. En Guerrero también, donde ya hay presencia en 42 hospitales, 983 centros de salud de primer nivel, se cuenta con una cobertura de 64 por ciento en médicos especialistas. En Guerrero hubo un incremento importante respecto a las dos semanas previas, 40 por ciento en médicos generales y personal de enfermería y 93 por ciento es la capacitación en primer nivel de atención, además de 95 por ciento en la capacitación en los hospitales. El abasto de medicamentos en Guerrero reporta un 86 por ciento. Aquí reportamos de manera distinta, son los estados más recientes. Lo que hoy queremos informar son de algunas acciones que se han llevado a cabo en estos últimos, en el arranque de este año. 37 de los 42 hospitales han tenido alguna acción de conservación, como lo hemos platicado aquí, que van desde impermeabilizaciones, reestructuración de farmacias, ampliación de farmacias y almacenes, rehabilitación de equipos electromecánicos, cuartos de máquinas y demás. En ese estado también se adquirieron mil 419 bienes por 61 millones de pesos, es decir, equipamiento por parte del IMSS-Bienestar, que ya se entregaron al 100 por ciento en las unidades de primer nivel y al 96 por ciento están entregadas en los hospitales. En el caso de Veracruz, donde hay una presencia en 37 hospitales y mil 25 centros de salud, se cuenta con una cobertura de 53 por ciento de médicos especialistas, 55 por ciento de personal de medicina general y de enfermería. Ahí también estamos al 5 por ciento en la capacitación del primer nivel de atención y al 98 por ciento ya en la capacitación en los hospitales. El abasto de medicamentos reporta un 80 por ciento. Se han realizado acciones de conservación en 10 de los 37 hospitales y se adquirieron mil 623 bienes de equipamiento por 156.6 millones de pesos, que ya está entregado al 100 por ciento, tanto en el primer como en el segundo nivel. Y en el caso de Michoacán, donde estamos con una presencia en 22 hospitales, tres UNEMES y 366 centros de salud, llevamos 65 por ciento de la capacitación en primer nivel, 96 por ciento de la capacitación en los hospitales y se han realizado acciones de conservación en 22 de los 22 hospitales. Además, ahí también se adquirieron 304 bienes por 53 millones de pesos al 100 por ciento entregados. En Michoacán está el abasto de medicamentos al 96 por ciento, es lo que nos reportan a este momento. Finalmente, el estado de Morelos, el más reciente, donde se operan en nueve hospitales, tres UNEMES y 204 centros de salud. El abasto de medicamentos reporta un 88 por ciento y se han realizado acciones de conservación en cuatro de estos nueve hospitales. Además, se adquirieron 78 bienes, equipos, por 10.4 millones de pesos que están al 100 por ciento en la entrega en ese estado. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.